¡Suscríbete al canal! 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 Dará muy buenos frutos, ve germinar una semilla, es un augurio de buena suerte, la suerte está contigo, aprovechala. Y tus números de suerte son el 21, el 44 y el 9, Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, atrévete Capricornio, nunca digas no puedes. Y hoy, lánzate sin miedo alguno hacia nuevas aventuras, existe una persona en tu vida que necesita de tu amor y de tu gran paciencia, dedícale todo el tiempo que tu puedas, ya que esta experiencia te hará crecer más espiritualmente. Tus números de suerte son el 21, el 40 y el 32, Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Búscale el lado positivo de todo problema o situación difícil. Tú eres libre de tomar decisiones para que te favorezcan, pero no quieras cruzar el río antes de llegar al puente. Preocúpate hoy por situaciones que aún no han ocurrido, eso es tiempo perdido, solamente acaba con tu paz emocional. Desde hoy, busca la tranquilidad, la paz, el amor y eso te dará toda la felicidad del mundo. Tus números de suerte son el 35, el 18 y el 29, Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Tus palabras dañan el blanco perfecto, logrando influenciar, inspirar o motivar a otros a llevar a cabo algún proyecto de trabajo, negocios o personal. Utiliza ese gran caudal de energía positiva para resolver aquellos problemas que puedas tener en el amor. No te des por vencido nunca. El éxito es tuyo, te lo mereces, guerrero o guerrera. Tus números de suerte son el 15, el 9 y el 33. ¡Gracias!